¡Al mejor DJ! Junior Fernández DJ DJ Trabajando En palabras simples y comunes yo te extraño En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo Y en trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien El espacio donde me alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para mi debilidad la única eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi vida Y tú me das la luz Y el bien Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Al mejor Si la vida me permite Y esta es la canción que tú Me has hecho tanta falta Junior Fernández DJ ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Ay corazón perdí Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Pero de qué manera Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Ni me lo presentí No puedo estar sin verte No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Siento que me desconoces Siento que tocarme ahora Junior Fernández DJ Te da igual Cada vez hay más temores Crece como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día En el alma nos unía Ya no está Aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia que me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar Y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad Sabes No pido nada más Estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Al mejor DJ Todo renunciado De más vaca Por estar junto a ti Sabes No dejo de pensar Estoy enamorado Te quiero confesar Te quiero confesar Soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Te metí sin mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imagino Tú no te imaginas Lo que siento por ti Cómo me haces falta Que no están lejos de mí Si tú me dejaras No sabría qué hacer Cambiaría mi vida Me podría enloquecer Pido a Dios que ese momento Nunca llegue y que proteja Nuestro amor Como tú no existes En dos Hasta el fin del mundo Te iré a buscar De ti nada me puede separar No estaría en los que te amaré Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde sea que estés Yo te encontraré Nada a mí es más importante Que vivir junto a ti Me da tanto miedo Esta gran necesidad Esta gran necesidad De tenerte siempre Y quererte más y más Es un sentimiento Muy difícil de explicar Lo loca que me pongo Lo loca que me pongo Si demoras en llegar Pido a Dios Te seguiré Te seguiré Donde sea que estés Yo te encontraré Nada a mí es más importante Que vivir junto a ti Al mejor DJ Junior Fernández DJ En mi mente estás Como una adicción Que se siente dulce Tierra y natural Pasas el imblar De mi intimidad Llegas hasta el fondo De cada rincón Me tienes aquí Como quieres tú Vienes y desplazas A mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás Palpitando a mí Y verte a mi lado Es mi necesidad El dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo Es saber Que te estoy amando Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Y tú Mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Y tú Ha venido aquí Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Te vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto Mi fuerza Y mi talismán Tú Silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Caigo en tu mirada Soy tan vulnerable Desvendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Tú Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Y tú Mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Y tú Ha venido aquí Entre cada átomo Entre cada célula Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto Mi fuerza Y mi talismán Tú Silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Y es que te he hecho de mí Lo que tú quieres Lo que sientes Lo que has deseado Esta es la canción Que tú nos solicitaste Ya metiéndole mano Al controlador El DJ El DJ Y es importante Chego New York Hernández Desde Manta Manaví Ven aparece Tan solo Comunígate Que cada hora Es un golpe De desolación Es demasiado Aburrido No estar a tu lado Ven que mi alma No quiere Dejarte ir Que los minutos Me acechan Aquí todo es gris Y alrededor Todo es miedo Y desesperanza Ven que nunca imaginaba Cómo eres tan sola Que no es nada fácil Cuando te derrotan Que no sé qué hacer Y aquí no queda Nada de nada No me enseñaste Cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido Y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo Si todo acabó? No me enseñaste Cómo estar sin ti O olvidarte si nunca aprendí Perdona si pregunto por cómo te encuentras Pero me han comentado Pero me han comentado que te han visto sola Llorando por las calles en altas horas Hay como las locas, locas, locas Comentan que tu niño a ti te ha dejado Que no existe consuelo para tanto llanto Que solo una amiga está a tu lado No llores más, mi niña, niña, niña Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y seca de esas lagrimillas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Comentan que ya no te pones esa ropa Que te favorecía y te hacía tan mona Y que esas ilusiones que tenías antes Se las tragó la luna, luna, luna Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra Tú crees que eres la lluvia que chispa y agobia Piensa que tú vales más que esta historia Y no te veas sola, sola, sola Y en tu corazón no hay calor ni frío Es como un dolor o un escalofrío Y hasta tu propia alma crees que es tu enemigo Y eso que vive contigo Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Ah, 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 ah Déjame llorar Y piensa que algún día un niño me va a morir ¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? Junior Fernández, DJ ¿Por qué la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera? Si me trataste como a un juguete Sucio y abandonado Si no comprendes que el amar Es algo más que besarnos Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío no es ir de flor en flor Que de eso ya me he cansado Solo quería adornar las noches con tu cara morena Y decirte que hay corazones que huyen de la tormenta A veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue al final Ver a las nubes tapar a las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me hace sin nada Porque eres la lluvia que no hace mojar Sin ti yo veía tardes de historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería, tanto que yo Con ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Con la que yo sufro, la musa de mi amor Busco en el recuerdo y no encuentro mi pasado Las campanas y las campanas DJ trabajando Confirmas cada señal Ya no dudo, estoy seguro Que eres tú mi otra parte Esta es la canción que tú nos solicitaste Que tengamos tantas cosas en común Es tu vida con mi vida Un complemento tan perfecto Que ahora todo lo comprendo Te esperaba hace tiempos Guardándote mi amor Guardando este amor ¿Por qué me puedes de punta a punta? ¿Por qué desnudas todo mi ser? Y es que contigo todo es inmenso Y mi esperanza vuelve a nacer ¿Por qué me puedes y a mí me gusta? ¿Por qué superas lo que soñé? Estar contigo es un privilegio Hoy por ti vuelvo a nacer ¿Por qué me puedes de punta a punta? ¿Por qué desnudas todo mi ser? Y es que contigo todo es inmenso Y mi esperanza vuelve a nacer ¿Por qué me puedes y a mí me gusta? Porque superas lo que soñé Estar contigo es un privilegio Hoy por ti vuelvo a nacer Colgados, enamorados Aquí estamos como dos perros sin dueño Esta noche es imposible tener sueño Seguro, seguro Pegados en plena calle Parecemos como dos recién casados Cuando todos los amigos se han largado Cansados Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Estamos enamorados Matados de tanta risa Con la luna resbalando por la espalda Tú te pones mi camisa Tú te pones mi camisa Yo tu palda Felicen Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Al mejor DJ Junior Fernández DJ Y más vaca Para estar aquí Aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya qué hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién me iba a decir Pero quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te ha fallado Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer El día es un siglo sin ti El día es un siglo sin ti No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes Soñadores que yo amé La dejé por conquistar Una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No he brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale usted Dígale After The The Música Junior Fernández DJ No puede haber Donde la encontraría Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Otra, otra mujer Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones Que en otra sorriso Aún vería yo Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo Despiadado De mi mal humor El amor El amor Otra no puede haber Si no existe Mela inventar Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más evidente Esta es la canción que tú Dile que Que me has visto mejorado Y que hay alguien a mi lado Que me tiene enamorado Que los días se han pasado Y ni cuenta yo me he dado Que no me ha quitado el sueño Y que lo nuestro está olvidado Dile que yo estoy muy bien Que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero Que ya no está Que va Dile que al final de todo Se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Mejor dile que ya No me ves Sé que piensas marcharte DJ trabajando Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo Estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar Con gusto escucharé Y si él supo darte más amor Supo llenarte más que yo Claro que sé perder Claro que sé perder Claro que sé perder No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de más Si tienes que irte Vete ya Sin embargo esperaba Que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba Palabras que no pude decir Y si el viento Y si el viento hoy sopla El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe En tu lugar En tu lugar Así Si alguna vez Te he herido Y no supe darme cuenta Y no supe darme cuenta Mientras soportabas En silencio Tal vez algún desprezo Tal vez no sirva de nada El darme cuenta El darme cuenta Solo importas tú Siento Que en mi vida Solo importas tú Entre más tarde Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existen Solo importas tú Solo importas tú Da igual si tengo toda una Solo importas tú Junior Fernández DJ Vives dentro de mí En el alma En el alma te siento Mi alimento de ti No te aparto un momento Para amarte nací Te escapaste de un cuento Que de niño aprendí Te esperaba y no miento Vida yo te amo Vida yo te amo más Que al aire que respiro Tengo el corazón abierto Sin ti yo no vivo Vida yo te amo más Cuando yo más te miro Solo mágicos momentos Solo mágicos momentos De ti yo recibo Vida yo te amo más Del si tipo O messi El cielo está gris, la noche aparece sin ti Callado en la playa, te lloro en silencio otra vez Metiéndole mano al controlador No puedo vivir, las olas no me hablan de ti Jhonior Fernández, desde Manta, Maraville Porque te extraño, desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos, a querernos siempre Me duele, este frío noviembre Cuando las hojas caen, a morir por siempre Noviembre sin ti, es sentir que la lluvia Me hice llorando que todo acabó Noviembre sin ti, es pedirle a la luna Que brillen la noche de mi corazón otra vez Otra vez Fuiste tú Verte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo Todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú Me más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás Es cuando los besos fueron el motor de arranque Seguro la luz que hoy se desaparece Así se distraza el amor para su conveniencia Y aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Pero fuiste tú Fuiste tú El estendón del barrio San Estoy tan cansado Al mejor DJ Señora de las cuatro décadas Y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los 15 Junior Fernández, DJ Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual Y esa fuerza volcánica de su mirar Jajajajaja Señora de las cuatro décadas Permítame descubrir Que hay detrás de sus hilos de plata Y esa grasa abdominal Que los aeróbicos no saben quitar Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años, que es su mejor Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años, que es su mejor Porque no te lo usted, al hacer el amor Siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de 20 No te lo así de repente, es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Señora de las cuatro décadas, usted no necesita enseñar Su figura detrás de un escote, su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar Señora de las cuatro décadas, no insiste en regresar a los 30 Con sus cuarenta y tantos encima Deja huellas por donde camina Que las endueña de cualquier lugar Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años, que es mejor Señora, señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años, que es mejor DJ Trabajando Desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches y que duermes de revés Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 23 Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama este loco Que dejaste en libertad Reconozco lo que piensas Antes que empieces a hablar Sé de tus 150 dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio y que fumas sin parar Imagíname esas charlas que en mi honor han de entablar Y hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar Y es que tanto te conozco que hasta se me han de extrañar Dime si él te conoce la mitad Él la estaba esperando con una flor amarilla Ella lo estaba soñando con la luz en su pupila Y el amarillo del sol iluminaba la esquina Lo sentía tan cercano, lo sentía desde niña Ella sabía que sabía que algún día pasaría Que vendría a buscarla con sus flores amarillas No te apures, no te ingresas El instante del encuentro está dicho que es un hecho No la pierdas, no hay derecho No te olvides que la vida casi nunca está dormida En ese bar tan desierto no se esperaba el encuentro Ella llegó en el encuentro Ella llegó en limusina amarilla por supuesto Él se acercó de repente y la miró tan de frente Toda una vida soñada y no pudo decir nada Ella sabía que sabía que algún día pasaría Que vendría a buscarla con sus flores amarillas No te apures, no te ingresas No te apures, no te ingresas El instante del encuentro está dicho que es un hecho No la pierdas, no hay derecho No te olvides que la vida casi nunca está dormida DJ trabajando No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a meter Debería cada día amanecer Sonriendo como cada ave Como aquella ave Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Mucho que pasen los años de largo en su vida No te apures, no te apures En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita en papá que llegarás con rosas Son mil rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí, te has llevado la ilusión De que un día tú serás solamente para mí O para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí, y qué hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión La que un día tú fueras solamente para mí Y ahora estás tú sin mí, o para mí, y ahora estás tú sin mí, y qué hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión No es que un día tú fueras solamente para mí, o para mí Hoy comprendo, puedo ver, que el amor que un día yo te di Ha llenado tu interior y es por eso que te vas Alejándote de mí, y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó Que no nos servía ya la locura de este amor Que un día sí se fue, y que nunca más volvió No volvió Y ahora estás tú sin mí, y qué hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión La que un día tú fueras solamente para mí, o para mí Y ahora estás tú sin mí, y qué hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión La que un día tú fueras solamente para mí, o para mí La que un día tú fueras solamente para mí, o para mí Y ahora estás tú sin mí, y qué hago con mi amor No, 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 no , no, no, no.